Hoy lamentablemente vemos como un organismo internacional como lo es la CIDH ha llevado adelante la compra de la narrativa del movimiento al socialismo en torno a lo que viene a ser la falsa narrativa del golpe de Estado. Es en este entendido que justamente hemos enviado una nota formal a este organismo rechazando el reconocimiento que se ha hecho a los personeros que el año 2019 fueron parte del gigantesco fraude electoral un fraude electoral que debimos luego la renuncia del huido y cobarde Evo Morales pero además en esta nota estamos justamente haciendo un reclamo formal a la falta de respuesta a las más de 1.500 denuncias que hemos presentado en contra de los fiscales que existen en todo el país la falta de respuesta a las denuncias que también hemos hecho conocer a la CIDH en torno a las vulneraciones a los derechos humanos cometidos durante los días de paro cívico durante las movilizaciones luego del secuestro del señor Luis Fernando Camacho y justamente también sobre el fallecimiento gestado por el terrorismo al estado de Luis Arce del señor Erwin Chávez como también la retardación de justicia en torno a lo que viene a ser justamente los casos de feminicidios que son casos tan graves que se vienen dando en todo el territorio nacional así mismo hemos hecho notar a este organismo internacional que lamentablemente mientras ellos se convierten en amigos de los dictadores mientras se compran las falsas narrativas de los dictadores el pueblo boliviano sabe reconocer bien quienes están con la democracia quienes están con los derechos humanos pero además de eso mientras ellos están de vacaciones y entregando el conocimiento a sus amigos dictadores el movimiento al socialismo está llevando adelante la implantación básicamente en una dictadura a través de lo que viene a ser el tratamiento del proyecto de ley número 280 un proyecto que busca criminalizar al ciudadano a pie un proyecto que busca quitarle los bienes a los ciudadanos que se manifiesten exigiendo alguna causa legítima pero además de eso criminalizando a todo ciudadano que lleva adelante la protesta por la restauración o la restitución de distintos derechos es en esta lógica que lamentablemente hoy la 6DH se ve totalmente desacreditada y anunciamos que en caso de no tener una respuesta pronta de todas las denuncias que se han presentado a este organismo vamos a acudir a solicitar un pronunciamiento formal al señor Luis Almagro para que responda sobre esta situación toda vez de que la 6DH es parte de la Organización de Estados Americanos gracias más acerca de la Comunicación